Continuamos viendo el ambiente en las calles de nuestro país y vamos a conectar ahora con nuestra compañera Yudelki Guerrero, que se encuentra en Pantoja. ¿Cómo está el ambiente, Yudelki? Buenas noches. ¿Qué tal, Yaris? Muy buenas noches. Nos encontramos en la intersección formadas por las calles Carlos Lora y Gregorio Luperón, en el sector Pantoja. De momento, todo está tranquilo en mesa barriada. Algunas personas, como pueden observar, ven y se comunican con algunos vecinos desde sus hogares. Vamos a hablar justamente con este señor que está bajando para que hable con nosotros y nos diga cómo está pasando esta cuarentena que ha sido dispuesta por las autoridades como una forma de controlar el coronavirus. Señor, buenas noches. Su nombre y apellido. ¿Y cómo se está pasando este momento de cuarentena? Yo me llamo Jody Mateo. Estamos pasando bien porque la medida que tomó el gobierno es buena. Así, trancados, evitamos. Usted ve, esa enfermedad está buena la medida, ¿te me entiendes? Lo único que falta es comida, comida, que no hay poca comida. ¿Usted tiene pocos alimentos? Pocos alimentos. Aquí han dado pocos alimentos, ¿te me entiendes? Pero estamos bien así. Muchísimas gracias. Ok. Allá, al otro extremo, también hay otra familia que está reunida en estos momentos. Vamos también a saber cómo se están pasando en estos momentos que para mucha gente es difícil estar confinado en sus casas. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están pasando esta cuarentena, don? Bueno, ¿qué te diría? Es un momento difícil para uno estar encerrado. Pero entiendo que parte de uno poder salir a flote y superar esta pandemia. ¿Y qué está haciendo para mitigar el aburrimiento en casa? No muchas cosas, porque vive un poco estrecho y una familia grande para uno es un poco difícil, pero en la mañana no hace un poco de ejercicio. Tratamos de manejarlo entre todos, no ve televisión, lo que sea al alcance de uno como pobre. ¿Su nombre y apellido? Rafael Polán. Muchísimas gracias, don Rafael. Muy bien, amigo. Pues así están en estos momentos los residentes de la calle Gregorio Luperó y la calle Carlos Lora en el sector de Pantoja. Recordemos que este toque de queda será extendido hasta el 30 de este mes de abril. Vuelvo contigo al 7 de Noticias. Gracias, Judelki.